Nuestro tiempo fue tan especial, fue como una canción Nos vio soñar y nos dejó después No importa donde estés, yo siempre te recordaré Como la ilusión feliz de ayer Que tanto nos unió, que pudo ser Que prometió volver No importa donde estés, yo siempre te recordaré Y guardo en mí la magia de tu risa Los leños que una vez ardieron sin saber Que aunque la lluvia dame las cenizas Yo siempre te recordaré Y en mi corazón quedó un lugar Tan ancho y tan profundo como el mar Tan solo como yo No importa donde estés, yo siempre te recordaré Y guardo en mí la magia de tu risa Los leños que una vez ardieron sin saber Y aunque la lluvia dame las cenizas Yo siempre te recordaré Nuestro tiempo fue tan especial Fue como la canción Llegó al final Y se marchó después No importa donde estés Yo siempre te recordaré Yo siempre te recordaré Yo siempre te recordaré Yo siempre te recordaré Yo siempre te recordaré